Vale, Gokantid me pregunta ¿Tienes conocimiento de si las hidrobombas también aumentan el tamaño erecto? Si, lo aumentan, yo soy la prueba, hay muchos hombres ¿Y para que eso pase es necesario hacer el bombeo erecto? Si, eventualmente te conviene realizar el basmite con una buena erección Eso es difícil por la presión que produce Es por ello que yo recomiendo Ese es precisamente el motivo por el que yo tomo cialis en dosis reducidas Para hacer el bombeo en un estado erecto Para poder mantener la erección a lo largo de toda la sesión con el basmite Y lo mismo a la hora, también lo hago para tener una buena erección durante el jelking Date cuenta de que si tú haces el jelking o el basmite Con un 65% de erección Y obtienes un 35, eso es 60, 70, 80, 90 Eso es un 100% Entonces no estás expandiendo el tejido esponjoso o el cuerpo cavernoso En cambio, si tú haces el ejercicio o el bombeo en un 80, 90% de erección Obtienes un 25% de expansión Estamos yendo más allá de ese 100%, estamos yendo al 115% Si mantienes tu nivel de erección del 90% durante el bombeo Entonces ese extra 15% se va a materializar en ganancias ¿Vale? La mejor manera es combinar el jelking con el basmite Para evitar retención de líquido Lo que se conoce como edema Eso puede ser contraproducente a la hora de obtener ganancias Y te puede dar la ilusión que has agrandado el tamaño de tu miembro Pero eso es un efecto temporal Te recomiendo por lo tanto siempre realizar el basmite a la larga Te conviene hacerlo en un estado directo